Pues muchísimas gracias otra vez, Luz María, la senadora Luz María Bernstein, la senadora Gabriela Cuevas, un servidor. Tenemos que acudir a la sesión solemne convocada hoy en Palacio Nacional, donde alguna vez fuera sede del propio Senado mexicano para concluir un foro que durante esos tres días ha habido en materia de la Constitución, pero los dejamos en su casa. Vamos a estar muy atentos a revisar el video porque queremos conocer su experiencia para poder defender con toda fibra este tema en comisiones y, por supuesto, en el Pleno del Senado tienen en nosotros aliados. No nos gustaría retirarnos sin que nos permitieran nuestros muy distinguidos panelistas, Alejandro, Rodolfo, perdón, Alejandra, Augusta, que nos pudiésemos tomar una foto e invitar que se incorpore a quien también es responsable de que estemos metidos en este tema. A mi querida amiga Aide Reyes Soto, que fue directora del Registro Civil en el Estado de Oaxaca y hoy está al frente de la Oficina de Atención de Migrantes en el Gobierno del Distrito Federal, que es conocida del tema, como lo también es Flor de María Cuello Trejo, que me dicen que también nos honra con su presencia en su calidad de directora del Registro Civil del Estado de Chiapas y a cada uno de ustedes. No nos alcanzaría el tiempo para agradecerles de manera personal su presencia. Están en su casa. Le voy a pedir a Alejandro Encinas, director general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, que se quede junto con Karin, con ustedes, para darle seguimiento a la siguiente mesa, pero háganos el honor de dejar, quítenle una placa este momento histórico para nosotros. Muchísimas gracias. Por favor, Aide.